Hola, estos son los imprimientos para hacer un barco de vapor. Un tubo de cobre, alcohol, un recipiente de milo, otro recipiente en este caso de laboratorio, porque tiene que ser numétrico, una malla, guantes de protección, varios alicates y posicionos implementos para prevenir el alcohol. Bueno, acá el barco ya está armado. Como pueden ver acá, la malla que teníamos hace rato, la usamos como plataforma para sostener la caldera. A la caldera se le adaptó el tubo de vapor, el cual sale hasta el agua. El casco está unido con la malla para que todo sea casi una sola pieza. Lo que están viendo es una forma de aprovechar la energía calorífica y la presión de un fluido como el agua, para convertirla en propulsión para un bote. Este fue un principio que descubrieron a principios del siglo XVIII y que transformó radicalmente todo el mundo. Es el principio de las máquinas, de las locomotoras, de los barcos a vapor, de los motores en realidad. Y fue uno de los motores que después se perfeccionaron con los motores a gasolina. Lo que ven es que el vapor del agua que está contenido en la caldera, la caldera es el recipiente que se ira herméticamente, que se eleva a la temperatura mediante el fuego de la llama, hasta que obtiene presión y temperatura y sale por el tubo de cobre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!